Que yo sé que tú eres gitana, por la forma como te grabas Tú sabes que nadie te gana, con pintas de afroamericanas Tu gastas billetes, billetes, no quieres que te respete Haces lo que te da la gana, no fui malgarete Quieres billetes, billetes, no quieres que te respete Haces lo que te da la gana, no fui malgarete Dale mami, yo sé que tú estás bien, dale hasta abajo otra vez Yo sé que te gusta lo que yo gasté, y quieres que gasté otra vez Dale mami, yo sé que tú estás bien, dale hasta abajo otra vez Sé que te gusta lo que yo gasté, y quieres que gasté otra vez Él, él ya está preocupadito, si me baila despacito, ya se le han dicho Ay mamita que rico con ese culito, ay bendito Me encanta, que lo que tú tienes es aún más rebatas Tu sola retumba la casa Tú sabes que yo no relajo, y quiero que bailes gitana hasta abajo Que ya te llevo el que te trajo, si tú me lo pides la luna te va Pare muy bien, que lo que tú quieres es comer bien Y yo tengo la fruta por vida que sabe muy bien Pa' que entienda, ella me tiene con la rienda Al que tenga tienda que la atienda Tú quieres billete, billete, que te tire mucho dinero A mí me gusta lo que tiene, a ella le gusta lo que tengo ¿Quiere billete, billete? Que te tire mucho dinero A mí me gusta lo que tiene, a ella le gusta lo que tengo Hoy yo sé que quieres rumba Salsa, reggaetón No cumbia Ella me lleva, ella me lleva, ella me trae Me me está winky con spray Hoy yo le digo lo que hay, parece una cristana de Dubai Otra como ella ya no hay Hoy yo sé que quieres rumba Salsa, reggaetón No cumbia Dale mami, yo sé que tú estás bien Dale hasta abajo otra vez Yo sé que te gusta lo que yo tengo Y quieres que gaste otra vez Dale mami, yo sé que tú estás bien Y nunca lanzaba otra vez Sé que te gusta lo que yo tengo Y quieres que gaste otra vez